Sois los mejores, en serio, no sé de dónde sale tanta creatividad. Os dije que quería frutas extrañas y raras porque son los poderes más divertidos e interesantes para mí, y honestamente mi expectativa era bastante baja, y di por hecho que solo habría una fruta original de entre tantas frutas simples, pero no, muchísima gente me ha sorprendido con frutas realmente extrañas pero con sentido. De hecho incluso vi a otra gente felicitar a otros por las grandes ideas que tenían, así que decidí adelantar esta segunda parte de frutas que deberían de existir que en realidad debería salir la semana que viene, pero como me hace ilusión que veáis las frutas tan buenas que hay, pues lo subo ya mismo el día de hoy. Pero antes de empezar os aviso que hay un pequeño cambio para los próximos capítulos de esta serie, y es que a partir de ahora en vez de comentarme la fruta en la caja de comentarios, tenéis que hacerlo en un formulario de Google que os dejo el link en la descripción y comentarios fijados, porque así puedo leer tranquilamente sin que me pierda, ya que el anterior vídeo tuvo más de mil comentarios y sumando, y claro, debéis de entender que no puedo leer todo de seguido, así que voy leyendo por partes cuando puedo, sin embargo nunca sé por dónde lo dejé, así que decidí mejor que lo hagamos en un formulario todo, y así también lo tengo ordenado y fácil de leer para mí. De igual modo si queréis comentar las frutas en la caja de comentarios para que otra gente lo pueda leer y que os dé su opinión, adelante lo podéis hacer, pero yo solo escogeré los que me enviáis desde el formulario, para hacerlo más cómodo para mí, así que espero que lo entendáis. Y poco más, ahora sí, vamos a darle caña con estas frutas tan originales que tengo ganas de que lo veáis. La primera fruta que quiero comentar es la de la radara, que nos cuenta esto. La Shinsai no Mi es una fruta que permite al usuario crear un folleto de recompensa, tipo paramecia, y al mostrar este cartel a una persona que tenga cualquier tipo de sentimiento hacia la persona dibujada en el folleto, menos la indiferencia o no conocer a la persona, hará que si el susodicho esté cerca, vaya por él sin ningún motivo de forma agresiva, variando su agresividad con el número que diga la recompensa del folleto, entre más alto, más agresivo, la cual gasta más energía. Como desventaja, poco a poco el número irá disminuyendo más rápido entre más pasa el tiempo, haciendo perder poder a la persona controlada, y no se puede controlar, o mejor dicho, hechizar a más de una persona por folleto. Sería una muy buena fruta para alguien de la marina, permitiendo derrumbar barcos piratas desde adentro, infiltrando personas de la misma tripulación bajo el poder de su fruta. Aparte también de usarse para que los enemigos peleen entre sí, se puede usar en aliados, marcando como objetivo a un enemigo común y dándoles la ventaja del hechizo de la fruta. Bien, ¿qué os parece esta fruta? Porque a mí me parece una maravilla de fruta, es algo que fácilmente podría ser canon y le quedaría bien a alguien del CP, por el hecho de que son detectives y asesinos. Encima se me ocurre que su modo despertar sería quitar la desventaja y hacer varios folletos de recompensa, o incluso solo uno y matarlo directamente como si se tratase del libro de la Death Note, pero que solo lo puedes hacer una vez cada tanto tiempo porque gastaría mucha estamina o si no sería un abuso. Pero en resumen, es muy original y está muy bien pensado y me gusta muchísimo. Ahora vamos con otra de un chico llamado Vicente, que nos comenta una Zoan rara pero con un funcionamiento útil y nos dice esto. Hola Guiar, si hablamos de frutas raras, a mí se me ha ocurrido una. La Tori Tori no Mi modelo Gallo de Barceló, tipo Zoan mitológica. Contexto, el Gallo de Barceló es una criatura muy popular en Portugal y en el este de España. Cuenta la leyenda que en un juicio injusto, el juez, mientras estaba juzgando a alguien inocente, se estaba comiendo un gallo al horno o algo así. El caso es que mientras el acusado se defendía, el juez dijo, si esta persona es inocente, este gallo se pondrá a cantar. Entonces, el gallo que estaba comiendo se levantó y se puso a cantar por todo el pueblo. Forma Bestia. En la Forma Bestia, esta fruta te permitiría ser más ágil y veloz, además de darte la capacidad de volar. Pero lo que haría interesante esta fruta sería sus dos habilidades especiales. La capacidad de revivir y regenerarse usando su canto y la capacidad de saber si alguien está mintiendo al hablar. Forma Híbrida. En la Forma Híbrida, tu cuerpo desarrolla plumas, alas, garras y recibe una mejora de estadísticas, principalmente en velocidad y agilidad, además de las habilidades especiales ya mencionadas. Y por último, nos comenta que su función sería muy útil en interrogatorios, además del campo de batalla. A ver, mientras leía la fruta de este Nakama, se me cruzó por la mente el juez, Dennis Lobby, el que tenía tres cabezas, aunque en realidad eran tres personas con un traje. No está nada mal la idea de esta fruta. No sé si Oda podría llegar a implementarlo, pero sin lugar a dudas, si conociera de este animal, seguro que lo haría para algún juez importante en el mundo de One Piece, o algo similar como tú dices justamente. Vamos con otra. Eduardo nos plantea una fruta que yo también pensé que podría existir. De hecho, algunos ya sabéis que hice una historia alternativa de One Piece, pues uno de los villanos justamente tiene esta fruta del diablo, que por cierto, si queréis ver mi historia, lo tenéis en la descripción. Pero bueno, vamos a leer lo que nos dice Eduardo. Hola Gear, tengo una sugerencia de fruta tipo paramecia, la Move Move No Mi, una fruta que te permite controlar y mover los objetos no vivos, algo así como la telequinesis. Entonces el despertar sería también mover a los seres vivos, pero estaría muy rota, así que algunas debilidades. Uno, si la utilizas demasiado, podrías gastar mucha estamina y energía. Dos, también puede contrarrestarse con el Haki del Conquistador, debilitando la mente del enemigo. Y bueno, no tengo nada que decir sobre esta fruta, porque ya me gustaba de antes. Me parece demasiado coherente que exista la fruta de la telequinesis, aunque sí que es cierto que la de Low también podría ser similar, pero es que la de Low son muchas frutas en una, y esta es concretamente de mover cosas. Además, pienso que seguro que lo veremos en la serie por parte de algún personaje importante, porque como veis, está muy rota, y también está muy guay lo de contrarrestarse con el Haki del Conquistador. Esta vez toca hablar sobre una logia muy interesante que nos cuenta esto este Nakama. Nombre de la fruta, Nisha Nisha no Mi, radiación solar si no me equivoco. Tipo, logia. Se me ha ocurrido esta fruta tipo logia que te proporciona el poder de ser radiación solar y poder controlarla. Me parece una fruta tremendamente rota por los efectos que produce la radiación en los seres vivos, pero se me ocurren dos maneras de nerfearla. Uno, la radiación se podría resistir o anular con el Haki. Dos, como se trata de radiación solar, solo es efectiva durante el día, y durante la noche el usuario no puede desprender radiación. Esta fruta se me ocurrió pensando en Nika, dios del sol. Entonces, ¿por qué no una fruta que represente el sol en sí mismo? Algo natural, de ahí que sea logia. Además, como el fuego ya está en la Mera Mera no Mi, pensé que podría enfocarla en la radiación que emite el sol. Uff, sinceramente, como concepto de radiación y encima logia, no la veo para nada coherente dentro del mundo de One Piece. Como dices, ya existen varias frutas que tienen funciones similares. La Netsu, la Mera, la Magu, e incluso la del dios del sol, aunque por ahora no tenga que ver con poderes solares. Además, como digo, ¿cómo representas la radiación? A mí, personalmente, no se me ocurre nada que tenga sentido. Así que, lo siento mucho, no me gusta. Pero gracias por comentar. Vamos con otra super buena que nos dice tal que esto. Hola bro, muy buen vídeo, espero que veas algunas de mis ideas para frutas del diablo. Matematenomi. Esta te permitiría tener habilidades relacionadas con las matemáticas, pero más exactamente con las operaciones básicas, por ejemplo, con la multiplicación. Te multiplicarías a ti mismo y a otros objetos. Con la división al puro estilo de Low, podrías dividir objetos y a ti mismo, pero no a otras personas. Con la suma podrías unir una espada y una pistola, y así crear algo completamente nuevo. Y con la resta harías desaparecer algo, pero a cambio de otra cosa. La contra de esta fruta es que tienes que ser muy bueno con las matemáticas, si no simplemente no le sacarías todo su potencial. Luego nos comenta otra que dice, fruta pelo pelo, después de comer esta fruta te crecería en un instante el pelo en todo el cuerpo. Podrías atacar con él erizándolo como un puerco spin, y serías enormemente resistente, además que con su despertar podrías crear armas con tu propio cabello y formar una armadura indestructible de pelo. Es una fruta muy asquerosa y rara, y por eso creo que es perfecta para One Piece. A ver, las dos frutas me parecen muy buenas, aunque la primera está demasiado rara. O sea, no rara de que no me gustes, no rara de que creo que se te puede ir de las manos el poder de esta fruta, porque supongamos que lo tiene un personaje como Garp, imagínate dividirte siendo Garp, ¿quién te puede ganar? Nadie. Aunque claro, dijiste que hay que ser bueno con las matemáticas, pero igualmente no le veo dificultad en su uso básico, o si no se lo damos a un personaje inteligente como Ben Beckman, no sé si entiendes mi punto, a no ser que le pongas la contra de que si divides, el poder también se divide. Por ejemplo, divides el poder en cuatro, y las cuatro personas tienen un cuarto de fuerza cada uno, y si sumas objetos, pues solamente un objeto máximo. Y eso me hace pensar, ¿te imaginas sumar un Poneglyph? Estarías muy chetado, porque nadie te podría cortar ni hacer daño, ya que los Poneglyph, junto con el Kairoseki, son los materiales más duros conocidos. Total, que es una fumada de fruta de lo rota que está, a pesar de que sea muy interesante. La segunda fruta me recuerda a la serie Bobo Bobo, y sí, podría ser perfectamente canon en el lore de One Piece. Ahora vamos con otra Zoan, que no voy a leer todo el texto, porque creo que todos podemos entender el funcionamiento con solo las primeras líneas, y nos dice esto. Viendo que eres fan de las frutas algo extrañas pero chetadas, traigo esta propuesta. Hubiese sido interesante verlo en Wano. Neko Neko no Mi, modelo Maneki Neko, tipo Zoan mitológica. Habilidades. El concepto sería similar a la Hito Hito no Mi, modelo de Aibutsu, pues se basa en una estatua. Más exactamente la estatua de gato dorado que vemos moviendo la pata en establecimientos chinos y japoneses. Este amuleto es asociado con la capacidad de traer fortuna, prosperidad y sanación al que lo posea. Dichas capacidades son adquiridas al usuario de la fruta sin tener que transformarse, ya que puede alterar las probabilidades de pasar por eventos afortunados. Y sí, 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 es buenísima esta fruta. Lo raro, como tú dices, es no haberla visto en Wano, siendo algo tan típico en Japón y China. Así que sí, debería ser canon esta fruta. Ahora os traigo otra de este Nakama, que Dios mío es una completa chetada y es buenísima, que nos dice tal que esto. Hola Gear, no sabes cuánto esperaba que volviera esta serie. Gracias por escuchar a las almas suplicantes. Aquí está mi idea de una Kuma no Mi. Hito Hito no Mi, modelo Rauau Moko. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Dios de los volcanes, terremotos, el calor y las estaciones climáticas. Mitología Maori. Prácticamente es la combinación de los poderes de la Gura Gura no Mi, Magu Magu no Mi, Mera Mera no Mi, Atsu Atsu no Mi, Fruta no Canónica, Netsu Netsu no Mi, Uoubu no Mi, modelo Seiryu. Y esto se debe porque tiene los poderes de causar terremotos, con los volcanes expulsar lava y magma, el fuego y el calor en uno, cambiar las estaciones y si el usuario lo usa bien, provocar algunos desastres naturales como las tormentas, tornados, huracanes, etc. Lo único que no puede hacer es volver al portador intangible, pero el resto es lo mismo que todas las frutas ya mencionadas. Es inmune a los poderes de todas las frutas que ya dije, excepto los terremotos de la Gura Gura no Mi, claro está. Y bueno, dejo de leer porque ya entendimos el punto, pero nos termina diciendo, contemplen mi obra maestra, ¿qué opinas? Y bro, solo diré que estás loquísimo, tremenda chetada de Zoan, créeme que esta fruta es para un final boss, sí o sí, es que literalmente eres el dios de varios elementos, sinceramente no sé a quién dárselo, lo fácil sería decir que se lo das a Imu, pero no tendría sentido ya que tiene pinta de que su fruta será algo que tenga que ver con los demonios, pero bueno, el caso es que esta fruta está tan rota que no se me ocurre nadie que lo podría consumir, tal vez Kaido si no tuviese fruta, no lo sé, pero está brutal la idea. Vamos con la última fruta que me gustó muchísimo de lo simple y super canon que es, Javier nos dice, estaría gracioso ver una fruta tipo Zoan de la hormiga, la Ari Ari no Mi, que de base tengas una fuerza descomunal y la transformación sería literalmente en una hormiga chiquitita y sería muy débil. En la forma despertada podría ser una forma híbrida en la que la fuerza base se multiplicaría por muchísimo más. Aquí mi opinión es simple, esta fruta tiene que existir sí o sí y creo que Oda lo está reservando. Además, no sé si esto es real, pero había escuchado una vez que las hormigas tienen la fuerza de 20 veces su cuerpo o algo así. ¿Os imagináis este tipo de poder en cualquier humano del mundo de One Piece con esta fruta? Sería una fuerza increíble. Y con esto terminamos aquí el capítulo 2 de esta serie. Como os dije al principio, a partir de ahora tenéis que plantearme frutas desde el formulario que os dejo en la descripción y comentarios para hacerlo más cómodo para mí. Espero que lo entendáis y que no os moleste demasiado. Poco más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, un like y un sub se agradece un montón y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!